Vamos a ir a hacer ese asalto máster, pero en directo, donde en vez de ayudaros yo, me vais a ayudar vosotros a hacer el asalto máster. Y si perdemos, vamos a sufrir el castigo todos a la vez. En las misiones de defensa, tenemos a Artodus Cervalpe. ¡Toma! ¡Vaya timing! ¿Y el castigo qué va a ser? Ahora lo veremos, pero no vamos a perder, no vamos a perder, no vamos a perder. Ir poniendo, ir poniendo que podemos utilizar, por favor, para cargarnos al Indorat, al Spinosaurus, ¿vale? ¿Qué es esto? A tu alrededor, mira cuántos niños olvidados que no dejan de soñar con el amanecer. En el mundo justo, un mundo libre de tristeza y del dolor. Siento en la oscuridad, una esfera, una esfera llena de vida. ¿Por qué coño pones música cristiana? Ok, me vais poniendo, ¿qué ponemos? Para luchar contra sangradores, ¿vale? Ir poniendo, ir poniendo, tenéis 20 segundos para escribir. Y de música de espera, vamos a poner esta canción que yo buscaba la de ascensores. ¿Yo tengo una canción de ascensores? Tenéis 20 segundos para poner qué equipo nos montamos para ganar a este Spinosaurus Head 2. Escribir rápido. Se ha acabado el tiempo. Esta puta canción es mi mejor canción favorita de la historia. Que os den por saco. Aquí ya no hay ni acatrol, ni refrenate, ni leches. Esta es la canción. Vamos a ponerle a Carbonemis y al Indominus, ¿no? ¡Ah, que le puedo dar más voz! ¿Cómo? ¿Que no se oye? Está matando esa canción. Ah, que pesado esa canción. Los huevos del... No tocarme los huevos, os castigo en esta canción. Si perdemos el asalto, no voy a cerrar el directo. Pero os voy a torturar todo el directo en esta canción. Si en cambio ganamos, regalo a todo el chat. Me pongo a donar aquí el stream avatar a todos, ¿eh? ¡Pam, pam, pam! Empezamos. El asalto máster de Spinosaurus Head 2. Con mucho sangrado. Esto quería decir que la actualización iba a venir con muchas criaturas de sangrado. Y vosotros me vais a dirigir a mí. Vosotros, que estáis aquí en directo en el chat, vais a guiarme a mí para poder ganar este asalto. ¿Vale? Así. Venga, empezamos. ¿Me habéis dicho con Triostroni? Primero Indotaurus. Usa el Megalotop. ¿Pero tú dónde ves aquí el Megalotop? Albertosaurus. Bueno, gente, hicieron perder a Aka. No me jodas. No, no, no. Tengo que ganar. Indo, please. Trio, entonces. A ver, es que el Indo sería con venganza, tío, ¿no? Con venganza lo chetaríamos mucho. Ahí sigue. Soy tonto, pero hasta un punto, ¿sabéis? O sea, empiezo con el Triostroni. Me habéis hecho perder billetes hoy. Que lo sepáis. ¿Y sabéis qué pasa? Ya sacando un Triostroni yo pienso que me va a ganar un Esmirodón, que es más rápido que yo. Así que me habéis hecho perder. ¡O torturo! ¿Hago cambio? Pon música mexicana. A ver, a ver. No, no. Guiarme. Quiero a un pro en el chat que no sabéis jugar a saltos máster entonces. Cúrate. Me encanta esa canción. Cura, cura. Vale, me curo. ¡Me curo! Lo habéis dicho vosotros. Me hace el salto preciso. Menos mal. ¡Hijos de puta! ¡Hostias! ¡Hostias! Me he quedado ganado. Si no lo digo tener nivel 25, me revienta. Vale, y ahora le meto una devastación. Porque chetarme no me vale de nada. Porque me va a pegar ahora. 1.800. Me muero. Ataca a muerte, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Bueno, por lo menos le pegamos un bocado, ¿no? Ya, ya. Es verdad. Aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad. Ataca a muerte ahora. ¡Ataca, ataca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muérdele ahí! ¡Un crítico, por favor! Bueno. ¡Buah, buah, 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 buah! Ahora creo que ha llegado el momento de sacar el Hidotaurus, ¿no? ¿Sería el momento? ¡Cúrate! No sé cómo quieres que me cure ahora en estos momentos. Tienes salto preciso. ¿El oso? Pide ayuda al gato. ¿Quién me ha dicho que le pide ayuda al gato? ¿Tú crees que esto es una ayuda? Venga, saco el oso. Oso y usa excavar. Venga, vale. Me fío de string que tiene un tolado de los orcos que hace críticos. ¡Oso! ¿Os gustan los directos así? Digo, los asaltos máster en directo los que leí en vídeos de Friday. Podemos ir variando. ¿Y uso excavar? Vale. Vale. Veo, veo la estrategia. Ahora yo me cheto en velocidad. ¿No? No te opuesto que se le va el tiempo. Voy a dar la encuesta de si gano o pierdo. Mierda, no sé escribir. Con un gato. ¿Gano? ¿Sí o no? Podéis votar. Podéis votar. Bueno, muy bien ese excavar. Donde no tengo más velocidad. ¿Verdad? En directo, queréis. ¿Qué hago ahora? ¿Preciso? Me gustaría ver. ¿Qué hago? ¿Un 100% que pierdo? Hostia, hostia. No lo mato, tío. Es que, venga, por favor. Me habéis hecho perder billetes. Le voy a dar este. Le voy a dar este. Es que no lo mato. Os voy a banear a todos. Golpe básico, señor. Pues si me ha pegado antes. El hijo de perra. Como golpe básico. Si tiene más velocidad que el oso. Ni con excavar. Ahora, se acabó. Indotaurus. Nosotros somos inmunes. Os baneo a todos. Da igual que seáis miembros. La suerte está echada, ¿no? Alea, ya está. Es. ¿Os imagináis que remonto con un Indotaurus? Es que... ¡Bueno! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡No! Lo he dicho. Si ganaba, os regalaba a todos avatares y lo que queríais. Pero si perdía, os iba a poner esto. ¿Acordaros? Dentro de dos horas. ¿Qué hago? ¿Hago cambio? No me queda otra, ¿no? No me queda otra. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Casi me la... ¡Bah! ¡Bravo! Así me gusta, Chad. Ayudando. Así me gusta. ¡Acabonte! Eres un banco. Pues vosotros también. Porque me habéis puesto aquí la más mierda de todas las mierdas. Mira, mira. Mira cómo... Mira cómo pierdo. ¡Joder de puta! No, yo no. Yo he dicho que si perdía, el castigo era para vosotros. Sois unos desgraciados. Así que vale. Lo siento mucho. Tiene todo el directo con esta canción. ¡Hagamos lo que hagamos! Es que la madre que os parió. La madre que os parió. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ¿qué me pongo? ¿Ha caído una amistosa? No, espérate que haga esto y el torneo. No, amistosa es el lunes. El lunes... Es el castigo que tenéis. A mí no me toquen los huevos. A mí te he hecho... Si perdí, ya tenéis un castigo. Ah, los castigos... Yo aquí no. En los directos es para vosotros. Vale, voy a empezar. Déjame que empiece con el diorrajasau. Es que está muy chulo esta criatura. Y otra vez, aquí está el puto gato de los huevos. Vale. Nada, esto es sencillo. Escudito. Yo que pensaba... Pensaba que me ibas a decir un equipo buenísimo. Si, el monorrino vendría perfecto también. Ya he visto que el espinosaurus va a ganar de nuevo. Si, el espino la va a sacar y va a reventar. Pero mirad, mirad ahora... Nivel 21... Este diorrajasauro, ¿eh? Es dios. Pues imaginaos el apex. ¿Hay? Bueno. Nivel 21, nivel 30. Casi dos cepillas, ¿eh? Nos los cepillamos ya. Con un escudito. Ya está. Me encanta. Lo que no sé es por qué no he usado este híbrido nunca. ¿Sabes? Es lo que pasa. Cogemos... Cogemos... Eh... Nuestro equipo y nos centramos más en un equipo y siempre nos dejamos alguno. Menuda mierda de tema. Es que sois unos desgraciados. Porque me habéis hecho poner esto, la voy a aborrecer. ¿Sabes? Ahora que podríamos... Eh... Pegarle igual, ¿no? Es que... Escúchame. Por más que le intento poner paja... La cabruna se mete en la cabeza. Voy a terminar de la cancioncita hasta los huevos, ¿eh? Es que... Es que... Esto lo estoy grabando. Lo voy a editar. Y vais a tener vuestros altos máster. Con el castigo a vosotros. Oye, oye. Casi ganamos, ¿eh? Igualmente podemos aguantar. Porque yo me pongo el escudo. No nos va a entrar el daño. Le podemos pegar el contraataque y morimos desangrados. Contraataque y si hacemos... Ah, que rompe escudos. Y luego os he hecho la culpa, ¿eh? Este es vuestro ídolo. Este es vuestro ídolo. ¿Qué saco? Venga. Venga, aquí os dejo a vosotros. Lo que es en directo. Así que... Es que si hago la espino se cepilla todo el equipo, ¿sabes? Es que la espino es diosa ahora mismo. Vale, vale. Está muy chula. Lo que pasa es que con esta música la espino pierde un poco de intimidación, ¿no? Sí, el parasalto lo hago. Igualmente no voy a ganar todo con la espino. Voy a cambiar al parasalto. Atentos, que empieza. Ahí, ahí viene, ahí viene, ¿eh? Ojo, ¿eh? Voy a... Igualmente me puedo permitir que me mate uno. Así que mirad. Vamos a meter parasalto. Para que veáis el daño que hace cuando entra. Qué guapo está, ¿eh? Música allí, ¿eh? Es que... No tendríais esta música si hubiese ganado el asalto. Tendríais todos un avatar gratis, ¿eh? Lo he dicho. Vale. Para eso todo, nada más entrar, mete daño base, ¿eh? O sea, si lo tenéis con 2.000 de daño, mete una hostia de 2.000. Ríe de todo un cera. Y ahora se cura. Haceros miembros. ¿En qué otro canal vais a tener un gilipollas así? Y lo mismo nos mata. Muy bien. Vale, espino y tenemos el intercambio con el Foro Red para ganar, ¿vale? He permitido que me mate uno porque tengo confianza plena en mí. Mirad. Solo el sangrado, porque él atraviesa con el golpe resistente. Si me lo hace, pues me revienta también. Este lo esquivamos, pero es... Ah, no, pues hace golpe de acelerante. Ya está. Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado. No me ha dado tiempo ni a sacar el Foro Red. ¡A la bien! ¡Sí! Lo he hecho sin vosotros. Ahora, de verdad, Ludia, me debería de dar 15.000 monedazas. Que, como veis, estoy pelado. No tengo. ¡Oh! ¡Qué chulo, ¿no? ¿Y esto quién es? ¿Es un Rex? ¿Es un Rex, no? Esto no me lo esperaba yo. ¡Oh! Yo lo tengo y vosotros no. ¡Qué chulo! 15.000 monedazas. ¡Sí! ¡Sí! Os habéis merecido que os quite el castigo. ¿Os quito el castigo? ¿Todo el mundo sí o no? Venga. Pulgar arriba, pulgar abajo. Fúsica de viejitas. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchos ADN de espino tengo, ¿eh? ¡Toma, Megaluceros! ¡Toma, gorgo! 26 a tomar por culo Toma, con su natu Ojo, ojo, eh Y barillones ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!